Aunque se encuentran dos frentes fríos debajo del promedio anual, no se deben descuidar las precauciones, ya que los primeros dejarán al territorio nacional, y al veracusano en especial, bastante humedad. A la zona norte, montañosa y de la región de Cuatro Cualcos, comenta Jessica Luna, meteoróloga del organismo Cuenca Golfo Centro, Tela Conagua. En el cual está indicando un pronóstico de 48 frentes fríos a nivel nacional. Esto quiere decir que estos frentes son numerados una vez que toquen algún punto de territorio mexicano. Sin embargo, estos 48 frentes fríos pronosticados, no todos alcanzan el estado de Veracruz. En promedio, para el estado de Veracruz llegan alrededor de 20 a 25 frentes fríos. Vamos a ver, pues en esta temporada, cuántos van a estar llegando para la entidad veracruzana, ya que no podemos saber de estos 48 frentes cuántos van a afectar al estado de Veracruz. Por eso la importancia de siempre estar informados del pronóstico meteorológico. Este viernes sería el primer frente frío que podría afectar la zona norte del estado y recorrer la entidad, además de interactuar con otros fenómenos de la zona sur, por lo que deben estar atentos a los pronósticos a corto plazo. E indicaciones oficiales que deben ser las constantes y mejor recomendación en esta temporada. Luis Antonio Nortega, RTV, Más Noticias.